Hola a todos y todas, estamos en Dados Madera en Miniaturas y os queremos ofrecer la información que está ahora mismo pasando. ¿Qué quiere decir que estamos en GenCon? GenCon acaba de empezar hoy mismo, 16 de septiembre, y lo tenemos en directo. Por ejemplo, os quiero enseñar quién está ahora hablando. Eric Emelang sobre su ANC. Efectivamente, GenCon ha ido recuperando sus ganas de hacer las cosas bien hechas y este año vuelve a hacerse en septiembre. Siempre se había hecho en agosto, me encantaba a mí que se hiciera en agosto porque estábamos de vacaciones y pues me ponía a apuntar todas las novedades y tal que había. Pero en todo caso, 16, 17, 18, 19 de septiembre tendremos un GenCon online. Nosotros estamos dentro como medio de GenCon, nos han dado un pase y podremos un poco consultar y os iremos informando en la medida de lo posible, como siempre intentamos ofrecer información de los eventos. ¿Verdad? En este caso será una información rápida, un poco enseñaros todo lo que ofrece la página de GenCon online. Por un lado tenemos GenCon Indie, ¿de acuerdo? Que es, digamos, dirigido a más temas de merchandising e historias así, ¿de acuerdo? Donde te explica todo el tema de los exhibidores, las cosas que hay de consulta y tal, ¿no? Y juegos y tal. Bueno, después tenemos el GenCon online directamente donde podemos entrar y ahora, por ejemplo, están haciendo esto que os decía, pero le podemos dar a lo que es el catálogo de eventos, que os lo enseño aquí, search por GenCon online. Y entonces puedes hacer una selección o como yo que lo tengo todo marcado para enseñaroslo. Cuando está acabado, pues evidentemente conclude, ¿no? Pero aquí veréis todo lo que enseña. Es alucinante, ¿no? Todo lo que ofrece este GenCon estos cuatro días. ¿Vale? Y puedes entrar y hay muchos gratis. Free. ¿De acuerdo? Hay muchos gratis. ¿De acuerdo? Y puedes entrar y, pues eso, ¿no? Te explica un poco cada una de las cosas que hay. Juegos. Acordaros que también hay rol, hay miniaturas, hay de todo tipo de historias, de todo tipo de cosas. Por ejemplo, hay cuatro euros, cuatro euros, cuatro euros, cuatro dólares, ¿no? Bueno. O gratis, ¿no? Bien. Entonces nosotros tenemos una serie de pases gratis, bueno. Y aquí tenemos, pues esto, ¿no? Que la cuenta atrás a cero. ¿Vale? Sabéis que en breve viene Essen. Hemos hecho ya un especial sobre Essen, pero ahora estamos centrados en GenCon. Aún no hemos decidido si vamos a Essen. Ya lo hablaremos este fin de semana mientras se hace la GenCon. Entonces, ¿qué más podemos encontrar aquí? Pues bueno, podemos encontrar esto de Pop-Up GenCon, donde un poco te dice... Vale, pues nada, todos los exhibidores también están aquí metidos y te enseñarán en un acto especial el sábado, un acto especial donde enseñarán todos estos juegos, ¿de acuerdo? Y podrás, pues eso, disfrutarlos. Supongo que será en el GenCon Online. GenCon TV. ¿Vale? GenCon TV es una página de Twitch que han creado y que puedes visitar y irán colgándolo todo. Ahora, como veis, está el Eric Melan, que he comentado. Sí, están hablando sobre cómo es la jugabilidad de cada uno de los dioses y tal. Bueno. Y finalmente tenemos la lista de GenCon, que esto lo dedicaré para otro pequeño vídeo para enseñaros. Yo os animo a que como mínimo le deis un vistazo a la lista, también a esta especie de mercado de posibilidades que tenemos de visitar, ya que es online. Bueno, vamos a darle un tiente. Aquí tenéis los primeros juegos que están más valorados y haremos un comentario en breve de los juegos. Algunos los esperamos con ganas, así que espero que nos veamos en las mesas pronto.